Perdón por todo, soy un desastre, me quedé dormida Pero estoy editando, ¿qué? Lo estoy editando Miren, ya está, ya está, ya va a estar Una pregunta, ¿alguien tiene de casualidad un video? ¿Se ven estos videos donde aparece un tipo Que sigue en medio de toda la escuela Y le pide a una chica hacer su novia con una cartulina gigante Y ella lo rechaza y luego ellos se molestan ¿Alguien tiene alguno de esos videos? ¿Tiene el link a alguno de esos videos? Porque lo necesito para una parte del video Y no consigo Si alguien tiene uno y me lo puede pasar Lo agradecería mucho